Y contentos de poder en el marco de esta pandemia que atravesamos retomar la obra pública, retomar el ritmo que veníamos trayendo en cuanto a pavimento, en el cual a la última gestión logramos en promedio realizar una cuadra por mes. Se realizaron 24 meses en lo que fue la gestión pasada, así que retomando en esta ocasión lo que es la pavimentación del sector número 2, del plan de pavimento número 7, que abarca más de 50 cuadras. Así que, como pueden observar, hoy estamos terminando una nueva cuadra en calle Gobernador Galvez, de este sector 2, el barrio norte de la localidad, para luego continuar como realizamos oportunamente los sorteos correspondientes para ver a qué otro sector de la localidad se va a ver beneficiada con esta obra. ¿Se hacen sorteos públicos para darle transparencia a esta idea? Así es, se hacen sorteos, está especificado también que la comuna puede, por distintas cuestiones técnicas, brindar alguna prioridad a alguna cuadra de la localidad, como hemos realizado la pavimentación de calles aledañas a la empresa Milcao, que se realizó en conjunto con ellos para darle mejor accesibilidad a la empresa, a su personal, pero en la normalidad, digamos, del plan se realizan sorteos públicos, a los cuales los vecinos pueden verlo o concurrir a la comuna para ser parte del sorteo. En algunos lugares hablan de que tal vez no son los mejores momentos para realizar obras de estas características por los costos que tiene trasladándolos al vecino. ¿Tienen mucha amorosidad? ¿El vecino espera la obra? ¿Paga en tiempo y forma? ¿Cuáles son los planes de financiación que tienen? Sí, la verdad que hay que destacarlo, como siempre hablamos por ahí fuera de cámara, más en estos momentos complicados, donde el esfuerzo, la verdad que hay que ponerle un valor, el esfuerzo que realizan los vecinos de pagar sus contribuciones, si bien se ve por ahí un poco afectado, pero la verdad que el pago de la gente y la continuidad y la responsabilidad con la cual lo realizan nos permite a nosotros dar continuidad a la obra. Por ahí muchas veces nos toman como ejemplo en la localidad por la cantidad de cuadras que se realizan, pero es para destacar eso, el motivo principal es el compromiso de la gente, el pago de sus contribuciones que hace que desde la comuna sigamos cumpliendo con este plan, en este caso de pavimento, como también otras contribuciones que pueden ser cloacas, todo lo que es el sistema de recolección y separación de residuos, bueno, todos los servicios que brinda la comuna, que da las características por ahí económicas, también el sector productivo privado, de la localidad, permiten que el vecino siga traccionando, sigan moviendo los engranajes de nuestra economía y puedan seguir pagando sus contribuciones. ¿Lo elaboran los propios trabajadores comunales al pavimento? Sí, la mano de obra es del personal comunal. ¿Y el hormigón se compra en una empresa de esperanza? En este caso sí, es una empresa de esperanza. ¿Por licitación? Sí, cuando son obras grandes, por ejemplo ahora se va a destinar obras menores de la provincia, 2019 y 2020 a lo que es obra de pavimento, así que estamos en un proceso de licitación también para destinar ese fondo de la comuna provincial, lo que es la ley de fondo de obras menores, se va a hacer una licitación correspondiente para acelerar un poco más aún la obra de pavimento en los barrios de la localidad. Digo, hablabas de un plan, su séptimo plan en una nueva etapa. ¿Tienen idea de cuántas cuadras faltan en el ejido urbano completa? Bueno, el plan abarca 53, 54 cuadras, o sea que son prácticamente las que restan. En su momento cuando se diseñó el plan eran las que quedaban. Hoy, ustedes lo saben, con el crecimiento que tiene Fran, los nuevos loteos se van incorporando nuevas cuadras que seguramente en el mediano plazo tendremos que abrir un plan nuevo para incorporarlas, pero hoy en concreto serán entre 50 y 60 cuadras las que retan pavimentar. ¿Y el costo por metro lo hacen? ¿Es un costo lineal? Sí, un costo lineal que se calcula, obviamente, como vos decías, el beneficio de tener un personal que le revisa la obra, por lo cual no se carga ese costo, así que bueno, son todos factores que implican que el vecino tenga un beneficio más si se quiere y que se pueda generar este avance tan importante en la obra. También la última, hablamos de la construcción de un enorme lugar para albergar maquinaria, para tener las herramientas cuidadas, protegidas. ¿Una obra de más de mil metros cuadrados cubiertos? Sí, un proyecto ambicioso de más de 2.500 metros cuadrados que abarca la nave principal con el alero, el sector de oficina, desayunador, sector de lavado de maquinaria. Estamos hablando del nuevo corralón comunal que nos va a permitir un mejor resguardo de la maquinaria, las condiciones de trabajo del personal. Ya hoy se nos hacía imposible, teníamos el corralón en dos sectores de la localidad, prácticamente en el centro de la localidad y con todos los riesgos que eso ocasionaba. Así que ojalá que a fin de año podamos inaugurar, si se quiere, la primera etapa o lo que es la nave principal para el resguardo de toda la maquinaria y seguir avanzando con la construcción, como te decía, de la parte de sanitario, vestuarios, oficinas. Igual hoy ya lo estamos utilizando ya que se ha habilitado el sector de lavado y maquinarias, así que hoy ya las maquinarias están siendo lavadas en el predio del corralón. Así que bueno, un proyecto ambicioso que por eso se vio demorado también un poquito en este marco, pero que bueno, que ojalá que a fin de año podamos ya inaugurar y poner en valor también el trabajo del personal y inaugurarlos con ello, aunque sea la primera etapa. ¿Hoy el corralón comunal está emplazado al ladito de la comuna? Hoy está a tres cuadras de la comuna, a dos cuadras de la plaza, está prácticamente en el centro y no reúne las condiciones, no es solamente el lugar, sino es chico, no se llega a albergar a toda la maquinaria, la maquinaria queda afuera al aire libre, digamos, así que aparte del lugar no presta las condiciones necesarias para un buen trabajo del personal y el resguardo de la maquinaria. En su momento habían cotizado esta obra superior a los 10 millones de pesos, hoy con el proceso de escalada de precios, ¿lo supera ampliamente? Sí, seguramente, ya estamos acostumbrados lamentablemente a estos procesos, pero bueno, si bien también se involucraron fondos de horas menores del 2018, hoy son prácticamente recursos genuinos de la comuna, así que es también para poner en valor el esfuerzo de toda la comunidad de Fran, que hace para que esta obra también se pueda llegar a inaugurar. ¿Los recursos propios, genuinos? Recursos propios, genuinos de la comuna de Fran. ¿A fin de año entonces, parcial inauguración? Esperemos convocarlos para mostrar un poco de... seguramente ya lo van a estar viendo en imágenes, pero bueno, ya con el personal adentro trabajando. Gracias. Gracias. Gracias.